¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Llevemos esto fuera! ¡Hoy no es nuestro día! ¡Veo el humo verde! ¡Fuerta equivocada! ¡No podemos bajar por ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡ minute! ¡No! 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 ¡A las vainas! ¡A las vainas! ¡Y todo recogida! ¡Rápido! ¡A las vainas! ¡A las vainas! ¡A la cabeza! ¡Yo lo vi primero! ¡La cabeza sigue viva! ¡A cubierto! ¡Ese era el último! ¡Dejemos el material y larguémonos! ¡Venga! ¡Llevad las cosas hacia el humo! ¡KR-7-0 despejado para recogida! ¡KR-7-0! ¡Carga asegurada! ¡Kol, saca a tus chicos de aquí! ¡Os cubriremos! ¡Ya lo habéis oído! ¡Es hora de decirles adiós! ¡Kol, Hanover está plagado de Lambence! ¿Lo dejamos por hoy? ¡Todavía tenemos que examinar el almacén y, bueno, el estadio! ¡Oh, claro, el estadio! ¡No irás a hacer una peregrinación ni nada de eso, ¿no? ¡Eh! ¡Solo quiero ser con quien todo! ¡Bueno! ¡Eso no parece muy seguro! ¡Venga, atravesemos esto cuanto antes! ¡Vaya! ¡No me gusta nada! ¡No os paréis! ¡Bueno! ¡Ha sido divertido! ¡Oís eso! ¡Será mejor que veamos si alguien necesita ayuda! ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Diría que necesitan apoyo! ¡Contacto! ¡Monstro! ¡Cuidado con las babas que lanzan! ¡Cucha mierda quema! ¡Uy, joder! ¡Otro rayo! ¡Adelante! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Ja! ¡No! ¡No, no! ¡Montros es el siguiente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vayamos a hablar con la gente amable! ¡Sí! ¡Ardo en deseos! Recuerda que ahora somos como ellos, Damon. Todos intentamos sobrevivir lo mejor que podemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lambenta apestoso! ¡Joder, Luis! ¡Qué cojones! ¡Alto al fuego! ¡Estamos con vosotros! ¡Ja, ja, ja, lo siento. ¡Vaya, qué sorpresa! Las maravillas con armadura aparecen para salvarnos. ¿Nunca os da por ser agradecidos? ¿Nunca os da por ser agradecidos? ¿Sólo por romper con la monotonía del sarcasmo? No os preocupéis por él. Alguien le robó el osito cuando era pequeña. ¿Estáis bien? Sí, gracias por la ayuda. Os debemos una. ¡Eh! Tú eres ese tipo, ¿no? ¿Eres Augustus Cole? ¡Cole Train! ¿Qué te trae de vuelta? ¡Eh! ¡Me sorprende que me recuerdes! Solo pasaba por aquí buscando comida. Si tenéis alguna para comerciar, Cole Train os estaría muy agradecido. De acuerdo, entrad. No tenemos comida de sobra, pero quizá tengamos otras cosas que os vayan bien. Como suministros. Menos mal que llevo casco. Por aquí, amigos. Eh, nos dirigimos al estadio. ¿Hay algo que debamos saber? Bueno, no está vacío. Cole Train, qué pasada. Eso, ya lo suponíamos. Digamos que la jefa de ese sitio no es fan de la CGO. Quizá prefiráis dar un rodeo. Bueno, si hay gente, hay suministros. Eh, tú eres Cole Train. Quizá puedas usar tu magia con ellos. La Lover sigue siendo casi. En cuanto aparece la CGO, hay muchos más Lampens por aquí. Deben de ser su club de fans. ¿Sabéis quién es el gran doyón, no? Bueno, ¿qué tienes para nosotros? ¿Champú o acondicionador? ¿Una mortaza para mi amigo? No, solo munición. Está ahí detrás. Eso es lo que a mí me gusta. ¡Vaya! ¿Eres tú, Cole Train? Hola, ¿qué tal todo? Me pregunto si tendrán un cubo para poder vomitar. ¿Cole Train? Hola, Cole Train. Eh... ¿Dónde la conseguisteis? Bueno, os sorprendería saber cuántas cosas dejasteis tiradas por ahí. Ya no queda mucho. ¡Ja, ja! ¡Cole Train ha vuelto! ¡Eh, hola! ¿Qué tal, man? No puedo creerlo. ¡Es él! ¡Cole Train! ¿Qué tal? Me alegro de verte. Ahí tenéis. Solo le falta un lazo. Michelson estará encantado con esto. Bien hecho, Cole. Sois muy generosos con nosotros. Os lo agradecemos. No tienes nada que agradecer, Cole Train. Sí. Parece que tus fans aún te quieren. Eso es porque mi madre me enseñó modales. Verda, KR-7-0. Tenemos una cosecha de munición para recoger. Aquí, KR-7-0. Recibido. Cuidado, chicos. Hay algún bromista en el puente Centennial disparando al azar desde una torreta de ametralladora. Vamos a esquivarlo. Os sugiero que vigiléis vuestra retaguardia. Créeme. Con estos capullos cerca estoy siempre de guardia. Corto. Bien. Vamos al estadio de los Cougars. Siento afortunado. Eh, junto a la puerta. ¿Te importa abrirla? Gracias. Eres tan bueno con tus fans. No tengo nada. ¡Junkers! ¡A las bailas! ¡Estos cabrones están empezando a cavernos de venta! ¿Queréis autógrafo, monstruos? ¡A las bailas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me caes la munición! ¡Dan tu permiso! ¡Dan tu permiso!